¡Hola, hola mis princesas! Y bienvenidos de nuevo al canal el día de hoy en este jueves de Cocinando con Daphne. Les traigo una receta súper especial, súper deliciosa. No sé qué tan fácil y no sé qué tan rápida. Es un grado un poquito más arriba de lo que venimos manejando. Sin embargo, tampoco es cosa del otro mundo. La verdad es que los ingredientes son muy fáciles de conseguir. Como siempre, me voy por el lado de le ponemos el yin y el ñam. O sea, algo saludable y algo bien delicioso. Entonces, espero ustedes o las personitas que están de vacaciones que me están viendo en este momento, pues lo disfruten, lo compartan con su familia. La verdad es que el día de hoy hicimos unas costillitas a la barbecue. Ah, no, pero es que yo todavía no lo puedo morder, ¿verdad? No. Todavía tienen que ver cómo las hice, qué tanto tiempo me tardé, qué ingredientes llevan. Así es que, para no hacer este video tan largo, vamos a comenzar. Y bueno, princesas, aquí tenemos las costillas totalmente en trozo. Yo le voy a poner este sazonador de la marca World Table que pueden encontrar en Walmart. Trae algunas especias, unos pedacitos de chile, incluso ya trae la sal. Los sazonamos muy, muy bien. En este caso, yo los ingredientes o cuánto utilicé y etcétera, etcétera, se los dejo más adelante. Aquí el sartén ya estaba caliente y aquí las dejamos aproximadamente unos 6 o 7 minutos de cada lado. Ustedes irán viendo cómo cambia ahora sí que la coloración de su costillita. Porque nada más 5 o 6 minutos está en fuego medio, no está en el fuego más alto, porque lo único que quiero hacer es sellar. Esto es para que todavía me quede jugosa por dentro y no esté reseca la carne, como es el caso de a veces este tipo de carne. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí se está empezando a ver como un poquito el cambiar la coloración. Cuando ustedes ya consideren unos 6 o 7 minutos y ya vean que cambió un poquito la coloración, van a tomar las pinzas y las van a voltear por el otro lado. Aquí yo a todas, absolutamente todas las costillas que utilicé, les hice exactamente lo mismo. Como pueden ver, aquí ya está. Cabe mencionar que si se fijan hay unos pedazos en los que ya se empieza como que a dorar un poquito. Lo ideal es eso, es que se haga una ligera costra de doradito, porque esto nos va a saber aún más rico. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, una vez que ya quedó este asunto, vamos a poner, aquí están nuestros ingredientes, es kilo y medio de costilla en trozo, en nuestro jugo Maggi, nuestra salsa inglesa y utilicé una salsa BBQ Hunts sabor chipotles, pero en este caso puede ser la Hunts de su total agrado, puede ser la normal o de algún sabor en específico. Creo que hay miel, está la clásica. Lo que hice es que vacié o le apliqué las salsas sobre un lado, volteo mis costillas y lo vuelvo a aplicar para que por ambos lados tengan los jugos. Esto es para que no se reseque la carne y quédelo bastante jugosa. Después de eso yo tengo el horno de hornear, vamos, precalentado a unos 200 grados. Lo meto aproximadamente 25 minutos, media hora, dependiendo de su horno. Y 15 minutos lo volteo de un lado y 15 minutos lo volteo del otro para que por ambos lados las costillitas se caramelicen. Ahora después de eso necesitamos una lata de piña en trocito, 3 cuartos de kilo de manzanas rojas, 100 gramos de arándanos, 2 ramas de apio, medio kilo de crema ácida. Y aquí lo iremos incorporando poco a poco. Aquí lo que vamos a hacer primero es que yo le baseo el apio, el arándano y la piña. Esta es la versión de la ensalada navideña que todos conocemos, pero normalmente lleva nuez. Pero yo soy alérgica a la nuez, entonces aquí en casa no se le pone nuez. El trocito del apio le da un sabor riquísimo al igual que el arándano, porque esto pues no nos suple el sabor de la nuez, pero pues nos ayuda a que sea un poquito diferente. Y pues por ahí me habían estado pidiendo ensaladas, esta ensalada, pues yo sé que es la clásica navideña, pero pues con un poquito de mi toque. Espero les guste y de todas maneras después les estaré dejando muchas más recetas de ensaladas. Aquí lo que hice fue vaciar toda mi crema. No tenía el medio kilo, yo creo que tenía como, no sé, unos 350 gramos. Entonces bueno, hice lo que se pudo, pero aquí pues básicamente ustedes ya saben es mezclar y mezclar y mezclar y mezclar, ¿verdad? Básicamente eso es todo lo que se tiene que hacer, que es una ensalada extremadamente fácil, pero la verdad muy rica. Y otra de las cosas es que cuando uno come carne roja, lo ideal es acompañarlo con algo dulcecito, porque nos ayuda muchísimo a la digestión. De hecho cuando uno va a los cortes te ofrecen piña, porque la piña como es ácida nos ayuda a desbaratar la carne. Pero bueno, una vez que ya salieron las costillitas, como les mencionaba, cada 15, más o menos 15 minutos, las volteo de lado para volverlas a meter al horno y que se caramelicen por ambos lados y que la salsa de la barbecue quede por ambos lados. Porque pues obviamente si no la metemos, como pueden ver, miren, ahí yo estoy volteando las costillitas y de todas maneras no están bien, bien bañadas del otro lado. Entonces aquí las volteo muy bien, las vuelvo a acomodar, las vuelvo a vaciar de su salsita. Que en este caso yo mezclé la barbecue convencional y la chipotle, porque se me acabó la chipotle. Pero así directamente se vuelve a ir al horno y bueno, así queda nuestro platillo. Espero les guste, está delicioso, sano, rápido, ¿qué más les puedo decir? La verdad espero les guste bastante y pues nos vemos la próxima semana con una recetita nueva. Y bueno mis princesas, ya que terminamos esta recetita, lo único que vamos a hacer es pues disfrute sanamente, deliciosamente y en compañía de sus seres queridos. La verdad tengo que decir que estos, pues sí es mi comida de las favoritas, ¿por qué? Porque pues la ensalada de manzana yo sé que es un clásico, básicamente navideño, pero pues a mí me gustan las ensaladas dulces, además hay una princesa súper especial que está en Instagram como Chely Mua, que es Araceli. De hecho es una princesa que conocí en persona en la tienda de Estefano y me hizo la petición de que le diera ideas de ensaladas. Entonces el día de hoy a lo mejor ella se sabe ya la tradicional receta de la manzana de navideña, pero esta tiene mi toque especial. Pero bueno, vamos a probar esto, espero les guste y si es así regálenme sus manitas arriba y no se les olvide suscribirse al canal y compartir y me ayudan mucho si en los comentarios de ahí abajo me dicen qué clase de recetas quieren ver, porque les he estado cumpliendo la clase de recetas que ustedes me piden. Así es que bueno mis princesas, yo les mando muchos besitos con sabor a costillita barbecue y nos vemos, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.